Mucho trabajo, en primer lugar, gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación con el suministro de gas? Bueno, primero, buen día, gracias por preocuparse. Sí, la situación es la siguiente. Le comentaba a los otros chicos que vinieron de los otros medios. El día miércoles pasado, vinieron de la empresa Gamusi, que había una denuncia anónima, que había una pérdida en los medidores que están sobre la calle Beruti. Ellos marcaron, me mostraron donde supuestamente estaba la pérdida y que había que llamar a un gasista matriculado, que tenía que hacer la reparación. Ellos dejaron una planilla. El gasista matriculado, cuando estaba reparado, llevaba nuevamente a la empresa esa planilla y ellos venían y si estaba todo bien, nos devolvían el suministro. Bueno, se llamó a una empresa, se hizo el arreglo, se llenó la planilla, se llegó a Gamusi y el día jueves vinieron y nos devolvieron el suministro. Hasta ahí, todo bien. El día viernes a la tarde, de las 3 de la tarde, volvió a la empresa Gamusi, me avisa la señora de portería que estaba en la empresa y cuando salgo a la calle ya habían retirado el medidor que habían hecho una prueba y que la prueba no estaba en condiciones. ¿Todo esto por denuncia anónima? Sí, es lo que a nosotros nos dijeron. Era una denuncia anónima y bueno, y ahí se llevan el medidor. ¿Cuánto va a acabar el demorar? La problemática se complica en lo siguiente, cuando ellos, nosotros tenemos cuatro medidores, lo que hoy está afectado en la escuela es el nivel inicial y maternal está con gas, la primaria está con gas, excepto un aula y en secundaria hay una parte que está sin gas y hay tres cursos, cuatro cursos que no tienen calefacción. ¿Cuántos chicos son? Y son calculados que más o menos entre 120 y 140 chicos, o sea que están sin calefacción ahora. ¿Hubo alguna explicación de la empresa? ¿O se llamó la empresa o algo como para ver qué va a pasar? No, no, ahora lo que nos exigen, ahora el primer problema es nuestro, no de la empresa. Nosotros lo que tenemos que ahora nos exigen la empresa es que como no está el plano, lo primero que tenemos que hacer es el plano. Y con el plano y la estación existente que hay, ellos vendrán y harán la prueba que corresponde y ahí nos devolverán el gas. Lo que pasa es que hacer el plano y hacer la realización no va a llevar un tiempo. Yo estimo que hasta después de la ocasión de invierno no vamos a tener en este sector de la escuela, que vamos a tener acá. Nosotros ya estamos trabajando, está la gente, pero dimora. ¿Se prevé una suspensión de clases? No, no, las clases no. ¿Ni siquiera un cambio de horario? Es imposible. ¿Por las horas de la mañana? Es medio imposible hacer esos cambios porque los profesores trabajan en otros colegios. Esto me dicen que ya ha pasado, hace unos 4 o 5 años atrás. Lo que nosotros estamos poniendo es, bueno, tratando de llevar a los chicos, tenemos una biblioteca que hay gas, llevamos un grupo a dar clase ahí, hay un zoom, estamos tratando de rotarlos, pero siempre nos queda un remanente de chicos que están sin calefacción. Lo estamos ofreciendo a los padres que aquel chico que... A ver, el frío que hay es el frío que tenemos nosotros acá en el hall de entrada. O sea, no es que hace más frío en el aula porque es aula. Entonces, bueno, los chicos están con las bufandas, están con las camperas y aquel chico que tiene demasiado exterior, nosotros invitamos a los papás que los pueden llevar, no le vamos a pasar falta. Justo, sospechamos que este tipo de denuncias tienen que ver con algún tipo de... No digo cuestión irregular, pero recién escuchaba hablar con algunos colegas en privado que este tipo de denuncias se habían dado al principio de año. Mirá, yo les decía que yo soy nuevo en Bahía. Nosotros todos los años, en todos los colegios que administramos, lo primero que se hace en febrero es limpiar los tanques de agua, pintarlos, hacer la desratización, se hace todo lo que corresponde que te exige la reglamentación. Bueno, nosotros hicimos todo eso a mediados de abril, a principios de mayo nos hacen una denuncia de que el agua estaba contaminada. Anónima también la denuncia. Entonces, nuevamente tuvimos que llamar al laboratorio, hacer, vinieron las inspectoras del ING, hicimos todo y estaba todo bien, tenemos todas las certificaciones, pero las denuncias te generan este tipo de cosas. Vuelvo a decir lo que le decía al otro medio, si hay una pérdida en la escuela, el primero que quiero que me corten el gas soy yo, porque no voy a poner en riesgo a los chicos, entonces, bueno, el frío es algo que lo llevaremos. Dentro de todo, lo bueno es que dentro de poquito están las vacaciones y eso nos va a permitir, tenemos el feriado el lunes, si hago una cuenta, son seis días que tendremos a hablar y esperemos que cuando regresemos podamos tener el suministro.